Hoy haremos la comparación del Super RS 3M versión 2 estándar y Valkor Vemos que a simple vista sus empaques son súper idénticos Dejad en los comentarios si ya vieron la diferencia Y es que, si somos un poco más observadores, vemos que la caja del Valkor tiene mucho más caracteres chinos que la versión estándar Encontramos la primera diferencia Ahora vamos a ver los cubos Como vemos, ambos cubos son UV Es una textura barnizada en cada una de las caras A simple vista, tampoco se ve mucho la diferencia Pero al momento que abrimos sus piezas, vemos que la versión Valkor tiene un color medio turquesa en sus piezas internas A diferencia del estándar, que se mantiene con un color hueso El Valkor, internamente, viene con un centro magnético y con imanes en cada una de las esquinas A diferencia del estándar, que no trae ninguna de estas características A pesar de que ambos traen imanes internos, la diferencia es la cantidad de imanes que tiene cada uno El Valkor trae mayor cantidad de imanes, lo que nos permitirá tener un giro más preciso y compacto Aún con esas diferencias, la verdad es que ambos cubos son muy buenos Pero obviamente, el Valkor tiene otra sensación magnética Puedo decir, es uno de mis cubos favoritos ahora mismo ¿Cuál elegirías tú? Déjalo en los comentarios y no olvides seguirnos para hacer más sobre cubos de Rubi Y convertirte en un experto del speedcubing ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!